Hola amigos, bienvenidos de vuelta a un nuevo video para el canal el día de hoy tendremos como otra parte de reaccionando a cosas que vemos en internet y al día de hoy pues quise buscar fotos en espejos que la gente quiere vender y pues para reaccionar a como la gente es que se toma las fotos al espejo para venderlos pero pues no puede evitar salir en la foto así que pues he estado aquí buscando algunas cosas aquí por internet pues se me ha tapado con varios que la verdad si son muy lamentables y pues merecen ser comentados y pues nada más comenzaremos con esta y pues veamos que es lo que nos encontramos por aquí normalmente cuando alguien quiere vender con un espejo por internet pues le disimula que no está o se trata de esconder o el temporizador para que la foto salga bien pero hay gente que pues le gusta salir en la foto, o sea no es como que salga de accidente es de que a fuerzas quiere salir en la foto, no es de que está así como que no queriendo salir está de que hasta en pose, se pone en pose de que aquí estoy tomándome la foto y pues es como el caso de esta primera foto que tenemos aquí en plan de que sentado haciendo pose la foto es de como de que te llevas dos por uno la foto y a mí y pues sí, o sea, la gente no le disimula nada para tomarse las fotos de espejo o sea es como que yo también quiero salir, también quiero que me veas a mí, no nomás al espejo la segunda que tenemos es un espejo pero también sale el señor y pues sale, pero toma la foto con dos celulares o sea por si una no salía bien y la otra o como por qué el plan de dos celulares o sea no lo entiendo muy bien como que o sea si con una se le lleven pues ya con eso o si no pues tomas con una, no sale bien, tomas con otro pero por qué de tomar con las dos al mismo vez o sea no lo entiendo muy bien eso como el por qué de tomarla con dos celulares al mismo tiempo este que tenemos ahora no lo entiendo muy bien o sea no es como que puedas pedir una cámara un celular o algo para tomarla o sea con la computadora directamente así o sea sales tú pero aparte de la computadora así como en plan de que enseñándole así la computadora o sea es que o sea por qué no puede pedir un celular o sea lo mejor es un señor grande sí pero pues o sea no puede pedir un celular o una cámara o sea por qué con una computadora tomarla o con la que sigue porque o sea sacas el espejo del patio ¿no? pues bien para pues que no salga el reflejo de algo de tu casa pero es una limpiadita ahí al patio ¿no? o sea hay todas las hojas tiradas comprendo que tal vez sea otoño ahora porque pues eso caen las hojas pero pues una limpiada pero es que eso no es lo peor o sea lo peor es toma la foto y salen sus pies ¿por qué tienen que salir sus pies? no puede tomar la foto de lado y que dé reflejo de otra cosa o sea a fuerza la gente quiere verse reflejada en el espejo unos tenis al menos o sea algo ahí pero en chanclas y bien esto es la última pero cerramos fuerte ¿por qué? o sea cada foto te logra superar a la gente en la manera de las mejores formas que se puede tomar las fotos en un espejo cada una está mejorando pero es que la última o sea no hombre o sea como digo sigues en comprender a la gente se pone tomar la foto de frente y se pizzelea todo o sea es que no nos deja ni ver bien el espejo ni nada donde está todo pizzeleado aquí o sea yo no la pizzelea o sea así es la foto original ella sí misma se pizzelea toda o sea ¿por qué tomarla así? ¿por qué querer salir a fuerzas en la foto? o sea no la puede tomar así o un temporizador o algo o sea a fuerzas queriendo salir en la foto o sea no termino de entender cómo es que la gente se toma las fotos y así las sube no pues no sé nunca lo acabaré de entender eso y bueno amigos espero que os haya gustado el video de hoy fue algo nuevo pero pues algo que quería hacer si aquí en adelante vuelve a ver fotos así de este tipo en los espejos pues las comentaré y pues trataré de también hacer otro video así pues igualmente y pues nada decirles que nos veremos pronto en otro nuevo video y pues nada no sabremos de qué será como siempre cada vez es algo nuevo pero trataremos de que siempre sea algo divertido y entretenido así que pues nada nos vemos muy pronto en otro nuevo video